El Departamento de Servicios Públicos de Ciudad Madero informó que los trabajos de limpieza en los canales pluviales ha dejado listo el 85% de los 57% que existen en todo el municipio ante la llegada de precipitaciones intensas durante los meses de septiembre y octubre. Germán Segura Cepeda, responsable del área, mencionó que estas acciones son permanentes en el año, ya que desafortunadamente sigue la mala práctica de algunas personas de arrojar durante la madrugada muebles, refrigeradores y todo tipo de desechos. Ahorita estamos hablando de 57 canales, de los cuales ahorita tenemos aproximadamente como un 10-15% que nos faltan de limpiar, pero todos los demás están trabajando, ahorita acabamos de terminar lo que es Callejón de Barriles, acabamos de terminar el 22 que es el que va a dar al río Pánaco por la Barra y así sucesivamente estamos trabajando en todos los canales, ya terminamos el que está enfrente de ahí de los bomberos y son muchos canales pero ahorita andamos alrededor de un 10-15%. Mencionó que analizarán con el Departamento Jurídico y de Ecología el establecer mecanismos para sancionar a las personas que tiran basura a los drenes pubiales y que ponen en riesgo su propia integridad. Bueno desafortunadamente vuelvo a repetirlo aquí con ustedes, el problema que se nos viene siempre el presidente está al pendiente, el presidente Mario Alberto Neri Castilla que es uno de los más preocupados por la salud de la ciudadanía, efectivamente por este medio hacemos una atenta invitación a que no estén tirando colchones, ni refrigeradores, ni estufas, ni contaminen los canales que es el principal para la salud. No, no hemos tenido un acuerdo ahí pero sé que la Secretaría de la Administración de aquí de la Presidencia y jurídicos están comentando, lo están platicando y ya después tendremos una mesa de trabajo. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.